Bueno chicos, acabé de cerrarme de dos otra vez Y bueno, les quería contar que ya estuvieron los nuevos camuflajes Agua, el que me parece que está a K-Punch y bueno, todos esos Ya me los descargué No podía descargarme los tres hoy esta mañana Porque no se, había como un parche dañado sobre Xbox Live o algo así por el estilo Y pues bueno, otra vez acabé de cerrarme Y... Es que no se murió, tenía sacos, ese perque Y bueno, después me saqué un gameplay de 34, 4, no, sí, 30, 30, algo como 4 Y me hicieron un colateral que quedé con la boca abierta, fue muy impresionante la verdad Y bueno, les quería comentar que estoy tratando de obtener el partner con RPM Y si no es con RPM con Fullscreen, aunque es más difícil con Fullscreen Ojalá que no vayan a poner un strike por decir el nombre de ellos Pero bueno, se acabó de eliminar el video Entonces... Eh, que se iba a decir Estaba... Ah bueno, acá es un gameplay con la AN-94 con cargador rápido Con balas blindadas y con la Remington con cañón largo En el nivel C4 Me hice todas las rachas hasta el TNM Y... Y... Y no, les quería contar sobre todo eso Y pues... Están muy pendientes sobre el especial de sus suscriptores Si tienen amigos que se suscriban o... Que le den like y todo eso Todo eso ayuda muchísimo Y bueno, eh... Me está más adelante hay una parte del... Del colateral Cuando ya me saco todas las rachas Siempre me entro el colateral Estaba jugando con... Con mi amigo Pues... No lo hizo algo de eso Creo que me saqué la racha de 10 La del 10 P2 Si se llama así Dos... Eh... Inexerales Ojalá Eh... Me saqué... Bueno, el D5 Acá me hago una triple Como la ven Triple Y... Y... Bueno, eh... Ah, bueno... Mañana les voy a traer el primer 2.0 Que voy a hacer en el canal Y... Bueno, para que leen like y todo eso Y pues... No sé... Parque... Una... Otra... Mira, acá me saco el hospital Acá... Me saco el pm Mato... Un poquito más Mato Por ahí es el clúter, es impresionante, o sea, es que vean eso, es como me quedo y no la repete Me quedo matando, me quedo con una orbital, fue bueno para el equipo Y no sé si es lo que estaban haciendo ellos, este que estaba haciendo, bueno por matar a este me matan Y pues bueno, ayudenme con los likes, con los pesitos, con todo, compartanlo con sus amigos para estar con el par, no confundirme aquí Sería muy muy bueno, bueno, quedo con el placer de implichando Operación completada, bien hecho